Sí, bajo un año muy atípico. Realmente tuvimos que recalcular todos nuestros procedimientos administrativos fundamentalmente porque toda la pandemia nos produjo un aislamiento fuerte y hubo que reinventar cómo se debían hacer todos nuestros procesos desde las casas. Mucha gente se fue a trabajar a su casa. Llegó la primavera y había que cumplir los compromisos que había tomado el señor presidente con el señor gobernador respecto a las obras paralizadas. Así que bueno, pudimos poner en marcha la autovía, Madryn-Treleu, Treleu-Madryn. Se pudo poner en marcha la ruta 25 en un tramo que era insufrible porque eran 20 kilómetros de desvío que había que transitar durante un montón de meses. Tuvimos la posibilidad también de poner en marcha la ruta 40 al norte de Esquel, que también entró a buen ritmo esa obra. Y después lo que estaba pendiente era que hubo que hacer los procesos licitatorios, lugares críticos, como Treleu-Dolabon, donde ahí vamos a hacer una obra, la estamos licitando el día, haciendo apertura de licitación el día 7 de enero, donde vamos a hacer bachío y carpetines, donde vamos a devolverle mucha más transitabilidad segura a la calzada. El 8 de enero estamos abriendo la licitación de la ruta 40 en el tramo Facundo-Tamarisco, un tramo también muy reclamado por la provincia porque es un tramo que está muy destruido. Y ya a mediados de enero la empresa que se hace cargo de la ruta 260 ya se empieza a instalar, que esto lo habíamos anunciado varios meses atrás, 260 es el corredor bioceánico, Comodoro-Rivadavia-Puerto-Chacabuco, así que a mediados de enero la empresa ya confirmó que empezaba a hacer toda su movilización para instalarse en la zona del Lago Blanco. Comodoro-Rivadavia-Puerto-Chacabuco, así que a mediados de enero la zona del Lago Blanco es un tramo de la zona del Lago Blanco. Comodoro-Rivadavia-Puerto-Chacabuco, así que a mediados de enero la zona del Lago Blanco es un tramo de la zona del Lago Blanco. Comodoro-Rivadavia-Puerto-Chacabuco, así que a mediados de enero la zona del Lago Blanco es un tramo de la zona del Lago Blanco.